Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal, mi nombre es Cone, es un placer enorme saludarles como siempre. Gracias a Dios por un nuevo chance, mi amor, y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. Cuénteme, ¿ya están listas para la cena navideña? ¿Ya están fabulosas? ¿Ya tienen ese peinado listo? Si aún no lo tienen, yo les traigo una opción. Puede usar las hermosas exenciones de Irresistivo Mi, si tiene una melena corta como la mía, puede darle otro estilo con unas exenciones hermosas 100% cabello natural, a las cuales usted las puede rizarlas, puede peinarlas, puede tintar lo que usted decida. Tengo el placer una vez más de estar colaborando con la compañía Irresistivo Mi, el enlace hacia estas hermosas exenciones estará en la descripción del video. No pierda la oportunidad de lucir una hermosa melena usando las exenciones de Irresistivo Mi. Quiero que vean un antes y un después de mi cabello. O sea, yo tengo el cabello corto y ustedes lo saben que me lo acabo de cortar, pero a mí me encantan los cambios. Este sería un atuendo que yo usaría para la cena navideña. Y ahora voy a colocarme mis hermosas exenciones de Irresistivo Mi. Enlace en la descripción del video. No se pierda los especiales que tiene y aproveche y cómprese las suyas ya. Y bueno, corazones, después de haber puesto mis extensiones, es así como luce mi cabello. Me encanta el cabello de Irresistivo Mi. Le hice algunas sondas para que combinara con el estilo que llevaba de mi cabello natural. Ya saben que el enlace va a estar en la descripción del video. Pero aproveche usted y cambie de looks en esta cena navideña. Es el centro de atención de esa cena, chicas. Que todas la vean a usted y así no comen mucho. Corazones, no les dije qué les traía, pero les traigo manualidades para que decoren todo el año. En Navidad también y el resto del año. Gracias por todo el cariño. Ahora sí, vamos con las ideas que les traigo para el día de hoy. Para esta idea estaremos reciclando este contenedor de una vela aromática. Como pueden ver, está pelada por la parte de adentro, pero no importa. Esto lo vamos a cubrir. Lo primero que vamos a estar haciendo es removiendo esta etiqueta que es muy, muy fácil de estar removiendo. Por cierto, chicas, esta vela viene de Hong Goods y huele delicioso. Si ustedes la encuentran por ahí. Ahora con silicón caliente voy a estar haciendo esto, así. Estas líneas, mire, así. Usted decide a qué distancia las quiere o puede hacer esto primero y después rellenar. Esto lo va a hacer alrededor de todo el frasco y trate de no pegarlo en la mesa o en la superficie que usted esté trabajando porque entonces se va a dañar todo el trabajo. Así es que manténgala en el aire, así como yo la tengo. Ha quedado así, pero ahora llegó el turno de estarla rellenando porque las puse separadas. Pero mire, ahora muy fácil. Entre medio de las que hizo va a hacer otra línea más para que quede más rellenito. Así ha quedado, pero como ven tiene mucha hebra. Eso no es problema. Con una brocha seca va a removerle toda esa hebra para que le quede con mejor acabado. Una vez que está así, la va a pintar con pintura negra en spray. Esta viene de Walmart y lo va a pintar por la parte de afuera. Ahora, así ha quedado ya pintado. Le he dado dos capas de pintura y estamos listos para hacer lo siguiente. Con una cinta de enmascarar va a cubrir la parte que usted no quiere pintar. Así se la va a poner abajo que quede derechita. Esta cinta es buena ya que no despega lo que uno ha hecho. Es fuerte, pero no tanto. No sé cómo decirles, pero si ustedes la encuentran sería mejor en la tienda del Dollar Tree. La tienen o si no en Home Depot o en cualquier otro lugar. Como no quiero pintar tanto, le puse otra más encima. Ya usted decide la medida que usted quiera cubrir. Esta parte de arriba la voy a pintar con esta pintura metálica. Una vez pintado, ha quedado así y estoy lista para remover el tape que pegamos al inicio. Mire, súper fácil. Así y eso ha quedado parejito. Estamos listas para decorarlo. Ya usted tiene un bonito jarrón que le luciría perfecto en cualquier estación del año y con las flores que usted decida. Yo le coloqué estos tulipanes y los coloqué sobre estas cajitas que me parece que se ve muy, muy bonito. Mire qué bonitas ideas usted puede hacer con reciclaje, dándole una segunda oportunidad a esos frascos de cristal. Para esta idea ocuparemos un pedazo de cartón y una regla. Usted va a medir el tamaño que quiera esta manualidad. Yo voy a estar midiendo primero 8 pulgadas y con un plumón voy a marcar hasta el número 8, después la mitad que es 4. Y en el centro, bueno, vamos a marcar arriba también lo mismo de abajo. Ahora en el centro, en el 4, va a marcar 2 pulgadas y media hacia cada lado. Así como está mirando, 2 y media hacia cada lado del centro y va a unir esos puntos. Así. Mire bien cómo yo lo estoy haciendo si usted quiere hacer esta misma medida. Ok, marca. Y ahora va a cortarlo con una cuchilla con suficiente filo. Usted va a cortar esa forma que marcó. Ok, así. Algo así le tiene que estar quedando. Yo tengo dos formas iguales. Y también he cortado dos pedacitos que le voy a estar colocando en los lados. Mire, esto. Esto va a ser como los laterales. Así. Vamos a formar como una cajita o una canasta. Así. Ok. Y también voy a estar usando estas paletas de madera. Estas son del Dollar Tree. Son así. Y lo que voy a hacer es irlas pegando. Voy a empezar por el centro para guiarme de que todo quede derechito. Así. Y voy a ir pegando todo esto hacia la base de cartón que corté con silicón caliente. Así que quede parejito. Ahí. Esa hay que mover. Vamos a moverlo un poquito hacia abajo para que todo quede parejo. Ok. Así. Y continúa. Ya que hemos terminado, luce así. Y vamos a estar cortando los extremos para que nos quede la forma de la canastita. Con la navaja, igual con suficiente filo, va a estar cortando las tablitas de madera. Así. O también lo puede hacer con la tijera. Eso es suave de estarlo cortando. Y ahora le va a hacer así, para adelante, para atrás. Y corta todo el exceso. Así. Si le queda como con palillos y eso un poco peligroso, puede lijarlo y ya, asunto arreglado. Los extremos también lo vamos a forrar con madera. Miren. Pero vamos a asegurarnos que el lado es para, o sea, que todos los lados queden para el mismo dirección. Ahora sí. Y vamos a forrarlo igual con las mismas paletas de madera. Así. Así. Ahora va a cortar los extremos. Como puede ver, también se puede cortar con la tijera, ya que esta madera es muy delgadita. Y se puede estar cortando hasta con la tijera y va a emparejar así los extremos. Igual que hizo con la primera parte. Ahora lo único que queda es armar nuestra caja. Así. Coloca silicón caliente y pega los extremos así como está mirando en la pantalla. Luego el otro sostiene. Así. Y estamos listos para ponerle la tapa. Que esa no le coloque madera nada porque esa va a ir pegada a la pared o donde usted vaya a colocar esta decoración. Miren. Ahí solo dejé el cartón así. Ya es opcional si usted le quiere colocar madera también. Así. Presiona. Y casi, casi la tenemos. Ahí. Algo así. Miren. También podría pintarla, pero yo quiero dejarla así rústica. Vamos a cubrir la parte de abajo y puede colocarle un pedazo de cartón o igual puede colocarle maderita, así como yo estoy haciendo. Va a medir y va a cortar la maderita así y cubre la parte de abajo. Ahora, amores, vamos a estar colocando esta soga. Esta también es del Dollar Tree y voy a estarle colocando así como para colgarla porque yo la quiero colgar en una puerta y esta canasta se puede usar en la puerta de entrada o yo la voy a estar colocando en la despensa de mi cocina y voy a estar colocándole esta soga así. La voy a pegar por la parte de adentro así, con cuidado de no quemarse sus deditos. Use algo que tenga allí, la tijera o hasta un pedazo de madera para presionarlo para que no se vaya a quemar, a lastimar. Mire, así. Se ayuda de algo y listo. Una vez terminada es así como luce, como les dije, la estaría colocando aquí en la puerta de la despensa de mi cocina. Le coloqué esos hermosos tulipanes que vienen de Michael también y me parece muy bonito. De hecho, hasta podríamos ponerle unas letras en la parte de enfrente como welcome, como home o bienvenidos, casa, hogar. No sé lo que usted decida, pero me parece que con unas letras quedaría bonito en la parte de enfrente. También si quiere pintarla del color de su gusto, usted decide qué es lo que quiere hacer. Mi gente, esto fue todo. Ayúdeme a llegar a más personas, ya sabe, comparta y nos vemos hasta en un siguiente. Adiós.